No saben quién está al lado mío, adivinen quién acompaña el único, el más grande, el señor Edo Vallejo. Estamos acá en el tren, vamos camino para Chillán. Más allá está nuestro compadre Panchito Saavedra. ¿A sacarte la varía? Sí. Güey, a sacarte toda la tendencia. ¿Sabes qué la varía? El boya. El boya. Lo tengo, el boya. Como nos estamos moviendo. Vamos a chillar. Vamos a chillar. Vamos a chillar. Este look que tengo, es como el último look antes de la vela. Parece Alemania, güey. La Alemania nazi que tanto te gusta a vos. Estamos acá en San Fernando. Alguien reconoció su tierra natal. Chincha. Esta es tu tierra natal. Tampoco se puede ponerse a llorar. Son mis tierras, soy Fernando. Estoy acá en el sueño. Como podéis ver, estamos en Saltarina. Güeyes de la zona. Estamos en Saltarina en un pario. Su atención, señores pasajeros. Nos encontramos a la espera de movilización para el ingreso. Claro. ¿Te consideráis huaso o no? No. Soy de tierra huasa, más no de huaso. ¿Y alguna vez has sacado la leche de la vaca así? A ver dónde le das tetitas. No. Aquí podría arrebatar. Rebatar. Clásico, pero no lo voy a hacer. Tiene de clásico. A tu vieja. Pero es sacando a la vieja porque así no. A ver, yo se joteo a mi vieja o no? Se joteo a tu vieja. ¿En tu casa? Pero tuvieron conexión. Yo lo caché. ¿Lo invitaste a tomar no? Sí, se joteo a tu vieja. Sí. Y mi mamá estaba feliz porque lo veía en la tele. Se lo vio y le caía bien. ¿Y tu vieja estaba a suerte? No, pero estaba sola ese día. Ah, ese día. Sí, justo. Y yo sé que se cayeron bien. Y dije, puta la hueá. Y cuando llegó tu papi, ¿qué pasó? Ah, el viejo popular y cachó. Se la hizo corta. ¿Y cómo se llama este? ¿Y este es Río Ringirini? ¿Cómo se llama? Río Ringirini. No, este es el Antivero. ¿El anti cuánto? Antivero. Sí, Río Antivero. Río Antivero. Está con poca o no? ¿Qué? Sí, aquí estamos acá. Allá vienen. Con lugares que hablan. Re. Oye, pero hay lugares que no hablan. Como el infierno. Estamos en la estación. Estamos listos acá para el show de esta noche. noche y ya estamos en el tren Pancho Saer es el tren grande un profesional no es mejor que la Osmo, oye acá también estamos grabando estamos grabando acá también estamos grabando acá Chau Panchito y Juan va hablando sol y aquí es donde llegamos a la hermosa ciudad de Chillán tan 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 ¿qué hora es eso? ¿es las 2 de la tarde? 1 a 1 cuarto ya llovió bienvenido a Chillán, región del Nubles estamos acá en lugares que nos hablan nos encontramos acá donde el artista estoy yo el productor, el más máquina de todas de todas las máquinas ahí está ¿cómo estáis? bien, vale el show hoy día en el bar Procer te anoto yo te anoto para uno ¿están bien? aquí es el narcotraficante ya está el público aquí está el mismo que es de Panchito sabe verá expresaron sustancia al llegar a Chillán y eso es lo importante vamos a preguntarle cuánto tiene este oye, eso es la 1 siento que eso es la 1 siento que eso es la 8 o 10 de la mañana ahí viene buen vehículo este ¿qué es el, señor productor? por supuesto gracias hola, buenos días hola chau, mi perro igual bros, mi hermano, anda no sé, como contado por chistes por cantidad de chistes sí eh, puta yo tengo de pie 10 chistes 10 chistes una hora ya, no sé ya, no sé yo no voy a comer o sea, son como a ver, no sé pero entre medio no subsiste son como 14-15 15 chistesito 14-15 ¿cuántos minutos? ¿cuánto hago hoy tío? puta, hasta una media hora yo me hago no, no ya hasta los 40 minutitos yo me voy a volver no, no me tiro 20 ya, 20 minutitos yo me hago una hora y si me tomo una cerveza vos sabés que es una hora y media si me tomo una piscola son 2 horas cuando la gente está cansada y si bueno y para finalizar una hora más una hora más de diciembre nooo y yo ya una hora más de nada de nada de Jägger parece que estoy viendo Jägger Comedy unos cortos yo vi a toda la calle acá en Chile es Chianejo, ¿no? es Chianejo, cierto el gentilicio es Chianejo 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 es Chisabito tiene que ver por qué es Chianejo acá sí que es buena longa pero que te gusta a ti aaaah bueno y aquí es donde nos quedamos en este hermoso lugar aquí el carnet oye, no te he escribió yo te he escribió yo te escribo ah, 16 68 ¿Vas venido antes para acá? No sé, pero te lo he hecho antes He venido antes esta trampa que hiciste que hay una una pieza no vas a pasar ahí para qué no fue el capito no te dio el cardio ahí en la escalera te caché engañado para chillar en la 71 acá es donde te voy a hacer el amor ya yo no soy bueno para la capella como le digo ¿cómo le dice mi tío? porque está buena en la tele se cayeron en la tele, buena cama más la tele y el olor, que me decís del olor que hay el isofón lo echaron recién se fue la otra gente se fue recién, te voy a poner un cake te van a poner un cake te van a poner un cake y van a echar acá ahhh esto es vida bueno estoy acá hay que ir a almorzar y después a repasar los chistes y después claro esto parece como que si fuera una una weá fácil pero la responsabilidad de tener las dos funciones llenas y hay que ser gracioso porque si no el tren el cafecito el almuerzo y el hotel todo metido en la raja si es que no es gracioso bien metido en la raja ¿cómo va a ser cake? salimos del hotel recién duchadito estamos acá con el señor productor vamos a ver un cafecito y el comediante el único el inagualable para que te quemes? para que te duele la S no me duele la S te duele la S y cual es la diferencia entre Vallejo y Vallejos se supone que el apellido original es Vallejos pero un día un funcionario registro civil se equivocó inventó toda una rama nueva la weá inventó el Vallejo pero se supone que es Vallejos igual la weá falta respeto buscar a que se parece si esa parte va a cortar mira ese boliche ahí arriba como estáis bailando toda la noche queda una hora para el show una hora para tirar los chistes los remates queda una hora el Molchino a vos te gusta ese boliche ese dulce? no ya no ya no soy de Molchino ya no soy tanto de mole en general que ríe al Molchino yo soy molero pero a cagar molero no yo soy de ahora Mercado Libre por Mercado Libre ¿cuándo estamos? el loco de los aviones si yo ahora tengo un Subabú ah ya con empresas no puede ser ah chaca si po si de hecho estás estudiando ahora mira te nos trajiste el avance aquí nos vamos a venir a persinar persínate por culiao desubicado no soy falta respeto persínate desubicado culiao yo no soy cliente persín que importa culiao venía a ponerle color a la weá ya 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 me persiné uno está cagado sale diosito sálvame invitado para que chau segundo o veis es que esta ciudad tiene buen atardecer weón pensar que más rato vamos a tener una función aquí ponte ahí ponte que te veis bonito weón weón apocalíptico está más bonito que la concha de tu madre como decís tu jajajaja que es para ponerle para el vlog es que bueno yo soy vloggero de corazón está vestiendo ah llegamos al lugar del show que es acá voy a cachar el escenario lo que pasa es que no me quiero no quiero mostrar la carita te puedo ver por favor si mira una policía de nosotros moríamos en conocerte y dijo está súper enferma en la casa y le mando un video por favor ya 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 probando el vertical así tienen que grabarse estamos aquí en la cervecería no les mostré toda la introducción que me hizo el dueño browser esta chela y esta negra que tiene no está en base lo que me explicaron no es tiene ah no entendí gente estamos acá en chillán a punto de partir este show acabamos de tener todo un una experiencia cinematográfica junto a ledo que nos acaba de enseñar en cómo se suena la óseo a la segunda vez de verdad esto es verdad oye que vergüenza esta guardada es que te sale del alma la paso la hago es como una abogada de la municipalidad la abogada la abogada una abogada y algo así en el nombre de la abogada la abogada la abogada avogada Hay que invitar a alguien que te cae mal Ahí recién, ya su jugador llega ¡Eso es un jugador de verdad! 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 Camino al hotel Yo le dije que yo venía con un objetivo Que era grabar ese video Nada, lo mismo como estarían todos los chistres Había uno que tenía que funcionar Y funcionaron los dos shows Ahí me empezó a doler la cabeza en pleno cenario En pleno Me vino como... yo creo que me ha dado un terreno No, oiga, eso hueá Debe tener un tumor Cada vez salen hueás más raras Vos bajás y cada vez que bajás Vos salen hueás más raras Un hueón lo voy a investigar llegando Veo un hueón en la cana Con eso digo todo, me sale un like de un hueón Que a esta hora transmite un hueón de la cana ¿Cómo se llama ese hueón que era youtuber después de ver la cana? Tiktok live Estos, po Oh, está bien Cachas Oh Ahí están Cachas, me salió el toque Uh, de Andromaco Ese es mi laboratorio de Andromaco No te consumo otro Mira Adentro Entro en el torrente sanguíneo Ya me siento mejor Ya, está puro placebo Puro placebo No se ha ido Estaba en el disco Estaba en el creta Estaba en el creta No sabía usar esa máquina No, no se ha conocido en lo cierto Deja el pan, la va a masa y cae el rey Ah, eso es todo hay que esperar que viaje Hay que esperar que viaje Ya Vale De campeones Y acá al frente Chillán bueno para el casino Este es el nuestro Miramos Que bueno pa Aquí con Don Timing Don Timing Don Timing, no pa Gracias No ni bien La pega, ¿qué le voy a decir? Mándale un certificado o no La gente que me ha preguntado Mi gentecita linda Mi botín Oh, estamos allá también Vamos para el blog acá Vos se te supone que dice el metaverso O sea, no te gusta decir No, no No me gusta el metaverso Te te gusta decir eso Es un multiverso No, esos son los Marvel Te busqué, vamos a estar pasando Rafa Están en esa parte de las parejas Están en las parejas Pasado, Jack ¿Qué más está pasando, Jack? ¿Quién es el más hueco? ¿Quién es el más hueco?